La Fiesta Viva La Fiesta Duro, 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 mamacita Quiere que yo la ponga bien a gozar Mova el culo, zafa y cha-cha-cha-cha-cha Los tambores tolan, rampa, pam, pam, pam Ay, ya lo sé Ella quiere fiesta otra vez Se pone caliente Buena flambé Y fiesta Toda la noche fiesta Lo que yo sé, que yo sé Es que está hecha para mí Bebé, dame tu mano, te de feliz Que yo sé Esta noche está para mí Para mí Dale mami, viva la fiesta Qué buena, qué rica la fiesta Viva la fiesta Viva la fiesta No es la hora de la siesta Todo el mundo aquí hace la fiesta Viva la fiesta Viva la fiesta 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 Everybody Get your hands up Viva la fiesta Viva la fiesta Mami, mami, sube las manos Party like cumpleaños Let's sing out the mundo, let's go Te llegué como es Dime cómo es que lo vamos a hacer Te le hago al derecho y al revés Dímelo cómo hago Pa' no empezar desde abajo Sabe que me gusta y no relajo Media vergonzosa Pero se lo goza De carita linda Pero peligrosa La invito a la cama Se pone sabrosa Yo le doy bien duro por esa pancota Oye, mami Dime si todo eso es pa' mí Yo tengo todo el perrán Y después nos vamos a parir Pa' parir Dale, mami, viva la fiesta Qué buena, qué rica la fiesta Viva la fiesta Viva la fiesta No es la hora de la siesta Todo el mundo aquí hace la fiesta Viva la fiesta Viva la fiesta Ves, échate pa' acá y vuelve Ahora mueve Ves, échate pa' acá y vuelve Ahora mueve Dale, mami, viva la fiesta Qué buena, qué rica la fiesta Viva la fiesta Viva la fiesta No es la hora de la siesta Todo el mundo aquí hace la fiesta Viva 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 la fiesta Mami, mami Viva la fiesta Duca la fiesta Viva la fiesta Viva la fiesta Viva la fiesta T-t-t-t-t-t